De regreso con el King Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Llame, explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decida hasta porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañas no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Hey, a mí tú no me coges más de pender Beba te esperaba Y tú reborcándote en otra cama Sabiendo que comer no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos esté caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale a ese bobo Cómo te lo vi en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un paipelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divides en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño de los tres Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como lo Si quien no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Aullando como lo haces Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo hacen Señores en la Champions League W Yandel The King Romeo Cualquiera se enamora Chris Jedi Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Jajajaja 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 Hey shorty ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te darán problema Y aunque haga porque no te acuerdas Lo tuyo y mía ahora es real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final Porque No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y el calor de nuestros cuerpos encontrados Esa noche que fue que yo te di un besito Estamos la peja en la pared pegadito La noche es nuestra, una noche muy meto a mami Tú siempre vuelves porque sabes que eres pa' mí Quédate un rato y quiero chingarte infinito Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Toma la llave Toma la llave Toma la llave No dejo de pensar en ti Cosas en contra de dos Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer, escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puedes tenerla Voy de punta en blanco con la bata Millonaria con jubi barata Tome que va bien con una whitey Tome que en casa soy una wifey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Que la noche no se arropa Y si comer no es un error que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé no miento cuando te digo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Wilson y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Fuera pa' la última misión La Mente Maestra 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 La Mente Maestra